Y bienvenido una vez más, Planer, a este tu canal, Play to Learn with Arby. Soy RB y hoy vamos a aprender Phrasal Verbs, quizás uno de los elementos más complicados del inglés. Pero, ¿qué son los Phrasal Verbs? Y, ¿son tan complicados? En este vídeo lo vas a averiguar. Así que ya sabes, relájate, ponte cómodo y disfruta, Planer. Los Phrasal Verbs son verbos que se forman con un verbo y una preposición o partícula adverbial. Seguro que recuerdas que una preposición es una palabra que afecta a un sustantivo, mientras que una partícula adverbial es una palabra que afecta a un verbo. Pero la mejor forma de hacerse una idea de lo que es un Phrasal Verb es viendo un ejemplo. En la frase Banjo and Kazooie blew up the ship with dynamite, blew up sería el Phrasal Verb. Y la frase significaría Banjo y Kazooie hicieron explotar el barco con dinamita. El Phrasal Verb blew up se descompone en dos partes. Por un lado tenemos blue, que es el pasado de blow, y por otro lado up, que sería la preposición. Ves que en esta frase blew up está en pasado y el verbo habitual sería blow up, que significa explotar. Lo que suele ocurrir con la mayoría de los Phrasal Verbs es que cuando los divides en verbo y preposición significan cosas completamente diferentes. Si traduquésemos blow up por separado significaría soplar arriba, que como ves no tiene mucho sentido. ¡Cuidado! Pero ahora que ya sabemos qué son los Phrasal Verbs, respondamos a la pregunta ¿Realmente son tan complicados? Pues lo cierto es que sí y no. Hay veces que el mismo Phrasal Verb, dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra. Pero es precisamente el contexto lo que facilita su aprendizaje. Las personas que se ponen a estudiar Phrasal Verbs sin saber mucho inglés experimentan grandes dificultades. Es una muy mala idea si quieres aprender los Phrasal Verbs estudiarlos como si fueran una lista interminable de los mismos. Lo que yo recomiendo, y es lo que me propongo hacer en esta saga de vídeos, es estudiarlos junto a su contexto. Otra forma estupenda de aprenderlos es viendo series, películas o incluso canciones. Ya que en todos estos casos, cuando aparezca un Phrasal Verb, deducirás con cierta facilidad su significado. Así que en ese sentido podemos decir que tampoco es tan difícil aprenderlos. Otra ventaja es que muchos Phrasal Verbs tienen un verbo formal equivalente. En el caso que hemos visto hoy, es decir, blow up, podríamos haberlo dicho como explode. Pero hay muchos más, como por ejemplo handout, que significa distribuir o repartir, cuyo verbo formal sería distribute. Pero a estas alturas del vídeo alguno estará pensando, ¿se puede separar la preposición o partícula adverbial del verbo? Y esta es la pregunta más difícil del vídeo de hoy. A veces los Phrasal Verbs son separables, pero hay veces que no. Este último apunte gramatical que voy a hacer no es imprescindible para comprender bien los Phrasal Verbs. De hecho, verás que cuando los utilices en conversaciones no es necesario que sepas esto. Pero si aún así eres uno de esos superplaners que siempre quieren dar un paso más allá, aquí tienes la explicación. Resulta que los Phrasal Verbs pueden ser transitivos o intransitivos. Un verbo transitivo era aquel que exigía la presencia de un objeto directo para tener significado, mientras que los intransitivos no lo hacen. Veamos un ejemplo de verbo transitivo. Banjo can't do without Kazooie, que se traduce como Banjo no puede prescindir de Kazooie. Mientras que un ejemplo de verbo intransitivo sería The video will be over soon. El vídeo se acabará pronto. Date cuenta de que en el primer ejemplo no podemos eliminar a Kazooie de la frase, puesto que Banjo can't do without no tiene sentido. Y esto es así porque Kazooie es el objeto directo. Sin embargo, en The video will be over soon no hay objeto directo. Pues bien, resulta que los Phrasal Verbs intransitivos son inseparables, mientras que los transitivos pueden ser separables o inseparables. Pues agárrate, porque te voy a dar un truco. Los Phrasal Verbs transitivos separables admiten un objeto directo después de la preposición o entre el verbo y la preposición. No obstante, cuando el objeto directo es un pronombre como her, him, it, etc., el pronombre debe ir siempre entre el verbo y la preposición. Por aquí te dejo unos cuantos ejemplos para que lo entiendas. Y eso es todo en el vídeo de hoy. Espero que lo hayas pasado estupendamente y que hayas aprendido un montón. ¡Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Planer! ¡Yahoo!